El secretario general de la Delegación D404 de Jubilados y Pensionados, Ignacio Varela Valentín, señaló que exigen que mejore el servicio del Issste, ya que atienden a una población de 70.000 personas aproximadamente, y reiteró que es urgente que a nivel nacional le pongan más atención a esta clínica. Agregó que en días pasados se entrevistaron con el personal del Issste en Oaxaca y quienes le hicieron saber algunas de las peticiones. En donde se declaró de que en la hospital, clínica hospital de Tuxerpec tiene una carencia desde hace más de 30 años y no es posible, 10 camas hoy en la actualidad se esté atendiendo una población de derechohabientes de más de 70.000 derechohabientes. Entonces los pacientes que llegan ahí, si ustedes se dan la vuelta determinada hora en la noche, los derechohabientes para poder atender, algunos están parados, otros en silla de rueda, otros en camilla de la ambulancia, porque no hay donde atender. Se planteó al coordinador de que ya, a la voz de ya, hay que atender la demanda, sobre todo el incremento de camas, de 30 a 60 camas en la clínica hospital de Tuxerpec. Esto requiere atención médica de alta especialidad, abastecimiento del medicamento y una atención especial para los jubilados y eso quedó muy clarito en la mesa. ¿Qué respuesta tuvieron después de plantear esto? Pues la respuesta que se tuvo de esta mesa de trabajo es que se hace la petición al director general del ISTE para que en lo inmediato, en lo inmediato, se traslade la mesa nacional al Oaxaca para discutir el tema de Oaxaca. Y entonces, pues estamos en esa espera de confirmar la fecha cuando se va a hacer. Asimismo enfatizó que habrá cambios en la delegación regional y que es importante que todos los agrémenos asistan el próximo 23 de agosto. Miren, el motivo de esta actividad, pues hemos cumplido el mandato de la Asamblea, y tan así es justo y necesario, el llevar a cabo el relevo. Está programado para este día próximo viernes, el 23 de agosto del presente año 2019. ¿Cuántos serían participantes en esta Asamblea? Bueno, la membresía que tenemos a nivel regional es de 1.843 agremiados, y por la exigencia del propio estatuto, necesitamos la presencia para ese día cuando menos 950 agremiados para que esto pueda proceder de manera legal. Con edición de Jorge Acevedo, informó Dora Timoteo.